Pero a propósito de que nuestras compañeras estuvieron en Sabana Grande de Boyá, allí encontraron una serie de denuncias y dificultades que se están viviendo en esta comunidad y que tienen que ver con el mal estado de las calles, aceras sin construir y muchísimas otras situaciones. Vamos a ver lo que nos cuenta María Muñoz. Bueno, vivimos caóticamente, se puede decir, porque cuando llueve, ese es un lodo, peor que los campos. Prácticamente lo que se puede mover bien son los caballos. Todo está mal aquí, sin carretera, sin agua, la luz pésima, llegan los recibos caros. ¿Y a qué treno que vamos a llegar? Así refieren Sandra Eladio y Plácido Pérez, ambos residentes en el municipio Sabana Grande de Boyá, provincia de Monteplata, ante las múltiples problemáticas que por años les afectan. Nosotros estamos preocupados porque nuestros municipios ya no encuentran qué hacer. Cuando llueve, no pueden salir. Esto es desesperante, así están los diferentes sectores, Pueblo Nuevo. Para los municipios de esta comunidad, además, es preocupante la falta de energía eléctrica y la escasez de agua, debido a que para adquirir el preciado líquido deben de pagar $100 pesos por un tanque para satisfacer sus necesidades básicas. En esta zona hay problema de agua, aunque han metido unos tubos, pero todavía el agua no es eficiente aquí en este barrio. Almela mandan una vez, por dos o tres horas. Aseguran que el deterioro de la vía dificulta su diario vivir ante las reiteradas denuncias e indiferencia de las autoridades. Esta carretera yo la voy a nombrar con el nombre de la carretera de la medida, porque tienen dos años midiendo, y la carretera peor al presidente que tome carta en ese asunto, porque esas carreteras dan pena, y que hay ingenieros haciendo esas carreteras, pero no se ve lo que hacen, porque no hacen nada. Nosotros queremos que el señor presidente Luis Abinader nos tome en cuenta, tome carta en el asunto que hace ocho meses que se visitó esta comunidad, y nosotros queremos que esto se resuelva. Ya Sabana Grande de Boya en realidad no aguanta más. Aparte de eso, tampoco tenemos hospital. En nuestro pueblo no hay hospital. Las aceras y contenes se encuentran en puro lodo debido a las lluvias y al deterioro de las calles, lo que le dificulta el tránsito vehicular. Ahora los niños no pueden salir a la escuela. No pueden ir a la escuela porque para llevar a un muchachito a la escuela hay que sacarlo de aquí, allá a pie para que se vaya por los contenidos, aquí a Longo. ¿Entiendes? Los grandecitos con los pies enliados en funda plática. Los viejos, como una señora que vive ahí, y allí abajo hay otra, no pueden salir a la calle. Le hacemos un llamado, hay de obra pública. Que bastante anuncio tiene de que trabaja y que trabaja, que también ayude. Porque para mí yo digo que en Sabana Grande de Boya no hay autoridad. Aseguran que las autoridades no dan respuesta a sus reclamos, por lo que han tenido que tomar la decisión de salir a protestar y llamar nuevamente su atención, en procura de que Sabana Grande de Boya pueda recibir la rápida intervención de las autoridades competentes. Sabana Grande de Boya